¿Te gustaría saber cómo el movimiento inteligente puede enriquecer tu práctica de yoga? ¿En particular te gustaría hacer con más facilidad la postura de la cobra? Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y quédate conmigo porque en esta emisión tenemos un invitado muy especial para ayudarte a enriquecer tu práctica de yoga. Hoy está conmigo Carlos Ullín, un querido amigo, compañero, futuro colega del método Helden-Greis, ya que tenemos el privilegio de que sea uno de nuestros alumnos en la formación profesional Helden-Greis Colombia y muy reconocido profesor y formador de yoga aquí en Cali, Colombia director de Ixcar Shogar. ¿Cómo estás Carlos? Bien, muchas gracias. Bueno, pues mil gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar con preguntarnos al que nos contara cómo es que tu práctica del método Helden-Greis se ha ayudado a utilizar la práctica del lugar tanto profesional como personalmente. Y ha sido una evolución, una revolución en mí a todo nivel, a nivel corporal, me ha ayudado a superar y a tener unas limitaciones que con la práctica y la técnica, a pesar de que era muy buena, no era suficiente. Y con el método Helden-Greis ha sido increíble la forma que me ha entrenado las posturas, que he logrado formar un planeta como la iglesia. Incluso tenía una circunstancia en la cual un parque la práctica del yoga no me había logrado solucionar y con el método se me ha venido solucionando de una forma bastante acelerada. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. El propio Moshe Felden-Greis decía de cómo el yoga había sido desarrollado por orientales para orientales. Y cómo nosotros como occidentales, que vivimos en sillas, no estamos en el piso como ellos, pasamos mucho más tiempo sentado, caminamos y nos movemos mucho menos, necesitamos alguna ayudita para poder hacer la práctica de la mejor manera. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que ahora vamos a ver con carlos de las escrituras que son básicas, ¿verdad? Eso que aquí hay que hacer con su vida de la mejor manera. ¿Me quieres mostrar, por favor? Sí, sí. ¿No puede creer que está? ¿Y otra vez? Y si quieres, siéntate y cuéntanos cómo te sientes mientras haces esta postura que es un padre de la cocina habitual, ¿verdad? Sí, correcto. Es una de las posturas más importantes del yoga. De hecho, hace parte de las emociones, es una vida de esa clase más importante. Y realmente cuesta mirar que a la mayoría de educantes, hay mucha dificultad, o aquellas personas que con su cintura natural, tienen una buena extensión en la columna, realmente la gran mayoría de las personas han dispuesto. Esa postura, revisarla, sentir esfuerzo en la zona lumbar y bastante esfuerzo en los brazos para levantarla. Entonces, ahora vamos a hacer algo para que sea más fácil para practicarlo para todos tus alumnos y para todos los que nos están viendo. Entonces, por favor, primero busca un buen lugar para tus manos para empujar el piso, en donde las manos más o menos queden debajo de los hombros. Y empuja un poquito con las manos el piso y levanta la cabeza para ir hacia la postura. Y bueno, no te vas a quedar, sino que vas y vienes hasta donde sea fácil. Y nota mientras lo haces, ¿qué haces con tus ojos? ¿Quedan fijos tus ojos o participan? Y permite que tus ojos miren hacia arriba, hacia tu frente, mientras la cabeza sube, y luego miren hacia abajo, hacia el ombligo, cuando la cabeza baja. Y siente si de alguna manera el incluir los ojos ayuda, facilita este movimiento. Y para y descansa un momento. Ahora, por favor, trae tus manos para que descansen a los lados de tu cabeza, con los codos también en el piso. Y coloca tu frente en el suelo. Y de hecho, si es más cómodo para ti, puedes poner una mano sobre la otra y la frente sobre las manos. Y ahora empieza ahí a mover tus ojos, una vez hacia arriba, hacia la frente, y luego hacia abajo, hacia el mentón. Y nota si cuando mueves así, de una manera suave, fácil, tus ojos hacia arriba y hacia abajo, sientes algún eco en el resto de ti. Y nota si este movimiento tiene un nulo. Un pequeño, una pequeña resonancia, tal vez en la espalda. Y observa si tal vez tu respiración se coordina con este movimiento. y para y descansa. Otra vez, por favor, pon tus manos para empujar. Ahora, para empujar el piso, empuja, levanta la cabeza, pero esta vez inicia el movimiento con los ojos. Los ojos empiezan a moverse hacia arriba y esto lleva a la cabeza. Y luego los ojos bajan y la cabeza baja. Y para, descansa. Otra vez, pon tus manos para empujar. Ahora levanta la cabeza y mientras levantas la cabeza, baja los ojos para verte el ombligo. Y luego bajas la cabeza y los ojos los mueves hacia arriba. Entonces, cuando la cabeza va a mirar el techo, los ojos miran el ombligo. Eso. Y luego los ojos suben a ver la frente y la cabeza baja. Y tómate un tiempito para coordinar porque no es tan fácil hacer esto. Y deja que tu respiración esté fluida mientras mueves así la cabeza y los ojos en dirección opuesta. Y para y descansa. Y por último, pon tus manos otra vez para empujar y para descargar un poco esta presión, esta fuerza excesiva que nos contaba Carlos que sentía en la cintura. Mientras lo haces, toma aire, llena el abdomen de aire y empuja con el abdomen el piso para levantar la columna, la cabeza, asegurándote de que tu cintura no hace mayor esfuerzo. Y cuando exhalas, aplanas el abdomen y regresas. Entonces, tomas aire, expandes el abdomen, empujas con el abdomen en el piso, eso te levanta y luego sacas el aire y regresas. Y descansa, por favor. Y ahora sí ve hacia la postura de la cobra sin pensar en nada especial, sin hacer nada especial, simplemente notando cómo es ahora. ¿Es diferente? Y descansa. ¿Cómo fue que hablas entonces esta última vez que lo hiciste? Excelente. Ya realmente me conté de nombre más y no sé si yo con sus brazos y de todo se me pareció la presión que tenía nuestra amiga. Ok, súper, perfecto, me alegra mucho. pero me gustaría que nos cuentes como todos los beneficios que cuentan las personas por hacer esta postura que la pueden combinar con los movimientos que podemos hacer y aunque no practiquen jugar, por lo menos empiecen a practicar esto y motivados por lo que tenemos cuentas ahora de cuáles son los beneficios. Bien, a nivel físico el beneficio más importante recae sobre la columna vertebral la flexibilidad y la extensión a la columna vertebral lo cual es muy importante porque las personas usualmente por sus hábitos cotidianos tienden a la columna se despedirse a proceder a caer a la altura y ahora tanto tiempo que pasamos en las computadoras y todo cada vez más. Correcto, así, así, de manera entonces la postura permite extender y obviamente en el ánimo de espalda y a nivel de la respiración es una excelente postura para abrir la caja toráxica y ampliar la capacidad respiratoria eso principalmente a nivel físico a nivel energético es una de las posturas más importantes porque permite a partir de la expansión de todo el centro energético frontal del cuerpo que el efecto que tiene sobre la columna vertebral expandir la energía de los chakras con la cifra. Perfecto, buenísimo, entonces los invitamos a todos a que hagan esta postura de yoga junto con las variaciones de teldexra toda la semana y nos cuenten aquí en los comentarios cómo les voy. Si vives en Cali y te interesa tomar clases de yoga o formarte como profesor de yoga con el súper recomendado Carlos Polín en Ishka Yoga puedes visitar puedes visitar esta página y ahí encontrar todos los horarios de clases de la formación etc. Carlos, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y no es la última vez que tenemos a Carlos porque la próxima semana vamos a tener otro video para mejorar una postura que es súper importante en yoga, en danza y en varios tipos de deporte. ¿Qué en yoga se llama? La postura de la campana en danza en la segunda posición y o squash le dicen algunos también en algunos deportes se han recibido muchos pedidos acerca de eso y lo vamos a ver la próxima semana con Carlos. Gracias Carlos. Gracias. Si tú al igual que Carlos eres un profesional exitoso en algún área de la salud el bienestar el deporte las artes sistémicas o la medicina y quieres enriquecer tu práctica aprendiendo también el método que el de Christbet a formarte con nosotros en la última oportunidad de ingreso que hay para Felden 3 Colombia en abril del 2013 si quieres más información ve a esta página o mándame un correo al que aparece aquí abajo. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus amigos te voy a estar eternamente agradecida si aún no estás en mi lista en la lista de movimientointeligente.com ve en este momento y suscríbete para recibir estas videoclases y otros consejos útiles y prácticos que solo le comparto a los de mi lista cada viernes en tu correo. Gracias por ver hacer y sentir hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!